Hola que tal amigos de YouTube, como están y sean bienvenidos al capítulo 16 de mis mejores momentos en Fortnite Ya saben que en la descripción de este video te voy a dejar una playlist con todos los videos que hemos subido de este juego Y también quiero invitarte a que te unas a mi servidor de Discord, Battle Royale en Español Si quieres entrar te dejo el link en la descripción Ahora si te voy a dejar con mis mejores clips de Fortnite ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!